Hola chicos bienvenidos a mi canal, ya sé que este video está como un poquito atrasado, ya sé, no me digan nada, no me regañen por favor, por favor Este bueno, este es mi video de compras del mes de noviembre y vamos a empezar rápidamente Quase todas las compras que hice, o creo que todas las compras que hice fueron en PharmaTodo, menos una Así que bueno, vamos a empezar, la primera compra que hice en PharmaTodo fue de estas cositas de aquí Compré este tónico de Nidia, que se llama Hurt Effect Style Clear, loción tónico de facial equilibrante, trae 200ml y para una piel purificada y mate Esto a mi me costó, yo les digo cuánto me costó, 47.32 Y ya lo he estado usando, pero después les cuento ¿Cómo me fue? Después compré esta hidratante de GNC, que estaba en oferta, por eso es porque la compré y me hacía falta una hidratante Que tenía de abones y me estaba acabando Este es de Aloe Vera, Aloe Vera Moisturizer, dice que es perfecta para poner después el maquillaje y todo eso ¿Trae cuánto trae? 57 gramos Y me gusta, pero huele a chinoto No sé si la gente que tenga esta crema me puede decir lo mismo, pero a mi me huele a chinoto Sí, me huele a chinoto, no lo de verdad Wow, sabía pues Y esta me costó 17.86 Súper, súper, súper barato Este, a ver, a ver Este mismo día, en forma todo, compré estas tres cosas La primera, no, cuatro Estas esmaltes, este es el de Balmy, el Crackle Art en el tono 01 Este, lo compré especialmente para hacer un video para un concurso de Balmy de Crackle Y no quería el negro, tenía el dorado, pero quería usar el negro Este me costó 21 bolívares con 43, que los céntimos no se cuentan realmente, siempre te cobran Bueno, las que son de Venezuela saben Compré este Tiza, que se llama Tiza 50 Es un color blanco, que lo quería especialmente para hacerme una manicura muy especial Todo especial, especial Este también me costó 21 Y este, estos de, me compré este de Marilyn, que ya lo han podido ver en mi blog Que es el 73 Me costó 16.96 Y este, cuando yo me estaba yendo, me di cuenta que Balmy tenía este labial nuevo Esta línea de labiales nuevo Que se llama Color Stream Y este color me encantó Huelen muy, muy rico Huelen como a fruta, tú disfrutas Huelen demasiado rico y me parece que son espectaculares Este, son mega hiper hidratantes Y muy, muy pigmentados No son mates, son cremosos Y me encanta Este labial te, me fascinó Este es el 0.5 Pucsia Y ese me costó, creo que de 3 ¿Cuánto fue? Me costó 15 con 18 bolívares Pero, muy rico De verdad que sí Y se parece mucho a un labial que tengo de MAC Que luego les voy a hacer como el video de Dubs Y toda esa cosa Luego fui otro día a Farmatodo Pero eso fui a un Farmatodo Que queda Este Por los dos caminos Por ahí Este Y me compré Ah, bueno Porque Farmatodo Tiene una Trajo una nueva línea de Productos de maquillaje Que se llama Palladio Ya yo tenía anteriormente Un polvo Eh, suelto De ellos Y me encantó Y yo quería probar otras cosas de ellos Y este es Palladio Este es el Riz Powder O el Riz Paper Perdón Riz Paper Riz Paper Eh, hojas de papel Con polvo para Pongo polvo de arroz Para absorber la grasa Este es el tono natural Y trae Se vencen 12 meses Y trae 40 hojitas Tiene así Y tú aquí le jalas la toallita Y Te la pasas Y me fascina Me encanta Esto me costó Creo que casi Se me Ya Me costó 58 con 93 Bolívar Y este También de Palladio Me compré Este corrector Líquido Que se llama Palladio Arbal Liquid Concealer En el tono Banana Y nada Tiene formato de gloss Y es un color Amarillo Es bastante líquido Pero se seca Muy 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 rápido Y hay que trabajarlo Súper Súper Rápido Para que no Quieren cortes Es súper amarillo También Para las ojeras Más roncitas Y todo eso Este Y por último Compré Este Delineador De la Color Light Pro El delineador De ojos El tono Alei 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 no Alei no Alei Este es un tono Como color piel Bastante chévere Aquí Que lo uso Para la línea Del agua Porque ustedes saben Que me gusta usar Colores claros Para la línea Del agua Este me costó 8 con 9 No 8 con 8 9 con 82 Bolívares Sorry Este Y bueno Hace Cuando está Antes de terminar El mes Fui a pasar Con mi novio Y me delineé Con un delineador Que había abierto Nuevo Demorrep O sea Yo abrí el delineador Ponte que El jueves Me delineé los ojos El viernes Y no me pasó nada Y el sábado Cuando me volví a delinear Los ojos Me dio una alergia Tremenda Que me escocían Demasiado los ojos Y era Súper Súper Insoportable Hasta el punto De que tuve que entrar A una perfumería A comprar unas toallitas Desmaquillantes Porque no aguantaba Ya el picor Y me quité Todo Todo el maquillaje En un centro comercial Estas toallitas De maquillantes Las compré En Dulcinea Eso queda Por los chaguaranos Y bueno No sé si Mostrárselas En un juego Pero otros Terminamos Porque ya me lo acabé Terminé de usarlas Todas de una vez Estas son De Fresh Soft Makeup Remover Rips Con aceite De oliva Extracto De camomila pH 5.5 Libre de alcohol Vitamina A B Y F Y trae 25 piezas O sea 25 toallitas Este Me costó Ya les digo 27 bolívares Más o menos 27 O sea De 25 A 30 bolívares Quiero que no llegaba A los 30 Y bueno Después se lo Bueno Más tarde Les diré Qué tal me fue Porque están Acabas Y Por último Por último Por último Disculpen si estoy hablando Un poquito abajo Es que me dore un poco Poco la garganta Reblan Me mandó Algo O sea Eso fue como Wow Reblan se contactó Conmigo Y me mandó Este regalito Gracias a Reblan Cierto Este Aquí sale Mi nombre Sinay Rincones Y el nombre de mi canal Sinay Makeup Este Una Cuercita bien bonita Y bueno Les voy a contar Qué traje Qué trajo Afuera Esta Cuercita Que me gustó mucho Que es como una carterita De mano Para cuando vas de fiesta Y todo eso Que te la agarras aquí Y vas así Me gusta mucho Es negra Me gusta mucho el negro Que es así Bien Bien bonita Y por dentro También me encanta Porque es azul Este azul es precioso Y aquí hice Reblan Bien bien bonito Este También Me trajo Esta mascara De Photo Ready 3D Volumen En el tono 003 Black and Brown Bueno Esta que no la abierto Porque ya tengo Dos máscaras en uso Y no quiero que esta Se me dañe Así que pronto pronto Cuando se me acaben las otras La voy a abrir A ver qué tal Y por último Este de Reblan Que venía en una cajita Así Dos de Reblan Obviamente Así Y aquí traía Dos pinturas de untas Traía este Que es un Toe Coe De Colorstay Hell's Shine Toe Coe El 010 Toe Coe Toe Coe Este de aquí Y quiero acotar Que me gusta mucho Mucho La brocha De estas esmaltes De Colorstay Porque La brocha Son como Dos brochitas juntas Si se vea Dos brochitas juntas Y abarca mucho mejor La uña Y me gusta bastante Y también Por último Este Este yo A mí me encanta El murado Para las que saben Me encanta el murado Y es Reblan Colorstay En el tono 240 A matiz Y es esta Que llevo aquí Y bueno Nada chicas Este fue todo El haul O las compras De noviembre Perdón el atraso Lo que pasa es que estoy Terminando el semestre Y estoy un poco Ocupada Con la universidad Y de verdad Estaba muy cansada Y no quería grabar Así todo Aunque ahorita Estoy medio cansada Y me duele bastante La garganta Así que no puedo hablar Muy dura Para el pequeño Así que bueno Nada Les mando un beso Gigante Y nos vemos En el próximo video Chao 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 Gracias por ver el video.